Fueron inauguradas oficialmente las actividades de Guadalajara como Capital Mundial del Libro 2022 por el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, quien reconoce que esto es un hito en la historia de la ciudad. La ocasión que hoy nos reúne no es otra que celebrar un nuevo hito en la historia de nuestra ciudad. El arranque de las actividades del año de la Capital Mundial del Libro, título creado y otorgado por la UNESCO desde hace 21 años. Durante este año, Guadalajara será la sede de más de 2.000 actividades previstas. Así lo declaró Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro, la cual, de acuerdo con Pablo Lemus, se ha consolidado como la más importante del mundo de habla hispana. La nuestra es una ciudad de lectores, quienes podrán disfrutar de las más de 2.000 actividades que contempla el Programa General de Capital Mundial del Libro, pues podrán acercarse a grandes muestras y voces de la literatura contemporánea. El evento inaugural contó, además, con la presencia del representante de la UNESCO en México, Frederick Bacheron, quien reconoció y felicitó las labores de cultura en la ciudad. Hoy y hasta el 23 de abril de 2023, Guadalajara será la capital mundial del Libro de la UNESCO, convirtiéndose así en la primera ciudad mexicana, la tercera en América Latina y la cuarta de habla hispana en obtener esta prestigiosa distinción internacional. Imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Fernanda Latuada.